Hola, pero cómo la extraño aquí a mi lado. Ah, yo también, comadre, pero usted sabe que trabajo es trabajo. Ella sabe cómo soy de sentida. Pero confieso que yo hubiera hecho lo mismo. Usted es muy inteligente, comadre, y pudiera haber aprovechado tantas oportunidades. Excuse me, Mrs. Sanchez, ¿puedo que te signo estos libros? Súperese usted también hablando inglés sin barreras y beneficiese con nuestros cinco exclusivos servicios de apoyo. Lo mejor de todo es que con el servicio de inglés por teléfono, además de usted practicar su inglés, la pueden sacar de apuro en cualquier situación. Y no es todo, también me ayudaron a establecer mi historial de crédito. ¿Qué más puede pedir, comadre? Ya, deje de estar gastando dinero y tiempo y llame ahora mismo y aproveche la nueva edición. Y de paso me la presta. Usted se asombrará de lo rápido que progresará con el nuevo inglés sin barreras.